Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa ofreciendo opciones de regalos para el Día del Niño y lo hace con fragancias de las afamadas Calú, que las encuentra únicamente en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, como así también de Disney Baby y para niños de 1 a 3 añitos. Puede completar el regalo con algún simpático peluche como el que le mostramos. Para las niñas nada mejor que personalizar sus fotos y objetos más preciados con scrap kit, stickers para crear y pegar de una manera original. Para estas niñas creadoras, las muñecas de estilo pepona son las mejores amigas. Las líneas de belleza de Princesa Sofía y Doctora Juguetes son muy buenas opciones, esta última con jaboncito de tocador de regalo. Las Monster High son personajes que hacen furor en las niñas, no solo forman parte de series televisivas, sino que también se traducen en muñecas con líneas de tocador. Los personajes de Frozen, una aventura congelada, se incluyen en esta propuesta del fin de semana que bien pueden combinarse con todas las líneas de Paula Cain Danvers para bebés, niños y niñas. Las muñecas peponas o de trapo son la expresión máxima de la creatividad manual. Cocidas con retazos de colores, rellenas con nubes de sueños y pintadas con la magia del arco iris. Los ositos cariñositos siempre inspiran ternura y sea cual fuere su tamaño y color, son una apuesta segura al afecto y según los cánones de su creación, resuelven los problemas a los habitantes de la Tierra. La línea de Chiqui se inspira en estos valores. Infaltables en esta presentación, los Minions, creación amarilla con ojos, bocas, brazos y piernas vestidos con overall, personajes únicos y divertidos que también tienen su merchandising. Cerramos las opciones de regalos para el Día del Niño con los tradicionales autos, que son la elección casi prioritaria de los varones, de los que daremos más detalles en el próximo programa.